ya ya saque sawe 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 y hubole perro este ya llego el over one ponganse truchas porque aqui se van a tobar Andamos otra vez produciendo con poncho black El puto dijo sobre es una rola y que es un bar Y que me dice a que onda loco saca ese weed Y yo le dije sobre es que se arme el remix También se rima el cumbia y ya te la sabes carnal Jorge es mi cumbia y te va la canal El poncho se destronche, poncha los compases Yo destroncho también pero me fumo la base Tenemos bien prendida esta habitación Perdida entre el humo de la perdición Ya sabes nos juntamos pa' representar Puro perro loco de aquí de portal Pongan otra base que la voy a reventar Cuando me dan el milla nada me va a importar Tú hablas de la calle y nunca la has vivido Yo si hablo de ella al menos ya soy conocido Sack is a weed 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 pa' ponerme bien demente Ando con la banda y que agarrar ambiente Forjate un porro dos Que se vea que es lo que hay Carlos A.R. en la voz Mafia verbal carnal Sack is a weed pa' volar Que me quiero alucinar Ando con el poncho black En las calles del barrio Así se vive a diario Saca las morras carnal Todos queremos fumar Pa' mi gente esto es normal Aquí no existe horario Saca canal pa' forjar esa mota Que mi mente se alborota Mi flow se nota También quemo la gota Sack is a weed pa' fumar Y curar mi alma rota El over one También en la escena Lirica buena Klica produce La mera crema Somos de la calle Las nenas lo saben Andamos bien ready Caigan pa' que graben Sack is a weed 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 Entra otra vez el black con weed TCCC Véngase a fumar conmigo baby A ti como te gusta Estar aquí Aquí Y que te haga Así Así No te hagas la inocente Te he visto fumar de este Cuando se te destroza la mente A ti no te importa la gente Cuando fuma Fuma Si te metes en ambiente Oh Eres mi inspiración Puta drogadicción Si tu fueras hierba Eres mi adicción Vénganse conmigo para la acción Con una lambida Pon el duro este Blum 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 Mi flow Capron Fumo con Snoop Dogg Saca el cigandón Hierba para el bandón Sienta la sensación Al ritmo De mi canción Yeah Sack is a weed 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 Whatever goes around Comes around Every lifetime is a lesson This is what I find Gracias por ver el video.